Ya lo sabe usted, estamos en plena canícula, en estos días el sol es intenso. Si no nos cuidamos, esto podría dejar consecuencias, más que un simple bronceado. Vamos a escuchar la opinión de los especialistas. Nuestro organismo responde bronceándose porque intenta defenderse de los rayos ultravioleta. Si usted es de las personas que tienen la idea de salir a la playa o las albercas para broncearse y agarrar color, tenga cuidado, ya que puede afectar su salud. Esto lo advirtieron especialistas del hospital universitario durante el doceavo día de la jornada de detección de cáncer en la piel y consulta para prevenir el daño solar realizado este domingo. Ahí acudieron pacientes como la señora Diana, vecina de Cumbres, quien se detectó una lesión. Yo me di cuenta hace como unos seis meses que esto iba cambiando de color, iba creciendo, iba cambiando la textura, se hizo un poquito dura, entonces me llamó la atención. Ella explica que ante la falta de información decidió acudir al servicio de dermatología del hospital universitario. Sí, sí, sí da miedo la verdad, porque no conocemos, no tenemos información suficiente para saber si esto es bueno o es malo, entonces hay que acudir inmediatamente a checar estas lesiones. Y es que lo que buscan los especialistas es que la gente sepa los factores de riesgo y las áreas del cuerpo que se pueden afectar. En las mujeres, en la ue del escote, en los brazos, antebrazos y en el dorso de las manos, que son zonas muy expuestas al sol, tanto por la gente, por cuestión laboral como por cuestión de diversión. Además de los horarios peligrosos, como son el lapso de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, entre otros. Se calcula que cerca del 80% del daño solar se establece en los primeros 18 años de la vida y es donde tenemos que hacer más impacto. Es algo que insistimos mucho, los niños menores de 2 años jamás se deben de exponer al sol. En el hospital universitario atienden a las personas con síntomas de daños por exposición al sol y ofrecen información y prevención durante todo el año. Con imágenes de Sergio Mireles, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa. Por favor, por favor, cuídese mucho en esta temporada ya de vacaciones. Si usted tiene previsto visitar alguna playa, use el bloqueador y atienda las recomendaciones de los especialistas. No se exponga, puede tener serias, muy serias consecuencias.